Para el próximo domingo, Peñarol tendrá en el equipo titular a seis debutantes en partidos clásicos. Junior Arias, Nicolás Dible, el brasileño Bresan, Guzmán Pereira, Maximiliano Perk y Alex Silva. En Nacional, Hugo Silveira y Sergio Otálvaro enfrentarán por primera vez a Peñarol. En los Mirasoles, el máximo referente en este tipo de partidos es Carlos Valdés, con 13 clásicos disputados, seguido por Nicolás Freitas, que jugó seis. En los tricolores, Mauricio Victorino y Diego Arismendi son los jugadores con más clásicos disputados. Del actual plantel de Nacional, Diego Polenta, Mauricio Victorino, Jorge Fuchile, Gonzalo Porras, Santiago Romero, Alfonso Espino y Sebastián Fernández, llevan cinco clásicos invictos, con dos victorias y tres empates. La última victoria clásica de Peñarol fue por el torneo Clausura 2014, cuando goleó por 5 a 0, mientras que el último clásico ganado por Nacional fue en la final del Uruguayo 2015, cuando se impuso por 3 a 2.